Vamos a hablar de Cara Containers Confidential Computing. Pero antes de eso, me gustaría dar una introducción a lo que son los containers en general, ya que tal vez muchas de las personas que están aquí no sepan qué son containers. Entonces, bueno, voy a empezar hablando un poquito acerca de mí, muy breve. Será muy breve. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara en Cusey. Y mi primer trabajo fue como desarrollo de videojuegos en Gameloft. Estuve ahí cerca de 2 años. Después me moví a Intel, donde contribuí en varios proyectos de open source, como son Clear Linux, Clear Containers y Cata Containers. Básicamente, Cata Containers es la evolución de Clear Containers. Bueno, voy a dar una pequeña introducción a lo que son los containers. Bueno, cabe aclarar que esta charla va a ser un poquito técnica. Espero puedan, espero darme a explicar bien para que queden los conceptos bien entendidos. Muchas veces cuando hablamos, muchos hablamos de containers, ¿no? Pero tal vez muchos no sepan qué son los containers en sí. Los containers básicamente es una tecnología que nos sirve para tratar de aislar procesos. De tal forma que no sean, que no se puedan ver entre sí. De aislar los recursos y, bueno, de esta forma podemos hacer sentir el proceso que está corriendo de forma aislada o que tiene todo el sistema para él solo. La tecnología que se usa aquí son los namespaces y C-groups. Los namespaces sirven para aislar ciertos recursos del host. Por ejemplo, se puede tener un namespace de network y, de tal manera, el container estará corriendo en ese namespace de network. También puedes tener un namespace de los small namespace, de tal manera que el sistema, el container solamente podrá ver los puntos de montaje que son parte de ese container. Y los C-groups que nos sirven para controlar los recursos. Por ejemplo, si queremos decir que un container solamente tenga acceso a dos CPUs o que tenga solamente tanto de memoria, por ejemplo, no sé, un gigabyte de memoria, entonces los C-groups nos sirven para controlar eso. ¿Qué tantos recursos puede consumir nuestro container o usar nuestro container? Esas tecnologías, pues, son parte del kernel de Linux. Y los orquestadores, que en este caso son, puede ser Docker, Podman o Kubernetes, son los encargados de, podría decirse, de configurar o de crear estos namespaces y C-groups para, entonces, dentro de ese namespace o de ese C-group, colocar al proceso que va a correr. Este, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es Nginx y Postgres SQL, pero puede ser cualquier otro proceso que ustedes necesiten. Como se puede ver, pues, estas son como pequeñas jaulitas, vamos a decirlo así, pero son jaulas de software. Pues, como son jaulas de software, puede darse que el container, o en caso del que el container, el proceso que está corriendo dentro del container es malicioso, puede hacer que escape del container y tenga acceso al host y, por lo tanto, a otros containers o a otros procesos y pueda así robar información o hacer algún otro tipo de cosas. El ataque, podría decirse que es bidireccional, que es el problema que tenemos aquí. Este, tanto del host hacia el container, puede robar información o puede hacer cualquier tipo de modificación o lo que sea. Y, este, viceversa, ¿no? El container también puede saltar al host si existe alguna vulnerabilidad o lo que sea. Es el problema de, con respecto a seguridad que tenemos en los containers. Entonces, nace lo que son Kata Containers. Kata Containers, básicamente, lo que busca es tratar de mejorar la seguridad de los containers agregando lo que son máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, pues, como ya todos saben, muchas veces utilizan aceleración por hardware, que vendría siendo como otra capa de seguridad, pero a través de hardware. Entonces, en cada container lo que tenemos sería como 3, 3, 3 jaulas, por así decirlo, para aislar el proceso. La que ya tenemos, o sea, la que vienen con los containers normales, que vendrían siendo los namespaces y cgroups. Este, dentro de ese namespace y cgroup, creamos nosotros la máquina virtual. Una máquina virtual ligera. Más o menos consume por alrededor de 50 megabytes. No consume mucho. Este, y ya dentro tenemos de la máquina virtual tenemos otro guest, otro kernel, otro Linux kernel. Y ya dentro, o sea, del Linux, sobre el kernel, nosotros creamos otro namespace y otro cgroup para entonces colocar dentro de ese el container. Tal vez, este, tú te estés preguntando en este momento, bueno, yo para qué quiero tantas jaulas, tanta seguridad. Si yo lo único que quiero es, no sé, correr a mi aplicación, un Nginx, un Apache o lo que sea, en mi máquina, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Si el proceso que vas a correr es solamente para ti o solamente tú tienes acceso, o si no está expuesto a internet, o sea, si no cualquier persona puede acceder o puede verlo, pues, entonces, no es necesaria tanta seguridad. Pero cada container nace bajo la necesidad de que, por ejemplo, hay bancos que tienen cierto estándar de seguridad. Por ejemplo, puede ser bancos o otras instituciones donde la seguridad es lo principal. No les importa tanto el performance, sino lo que les importa es la seguridad de su aplicación. Entonces, cada container está diseñado no para el usuario, como tú o yo, tal vez, sino más bien para las instituciones donde la seguridad, la información que guardan es lo más importante. Entonces, en cara a containers tenemos, al igual que con los containers tradicionales, es posible salir del container al host y hacer, no sé, cosas en el host, como, por ejemplo, atacar otros containers o robar información. Pero en este caso, para que el container salga al host es un poquito más difícil. Primero tiene que brincar su namespace y ese group, el que está corriendo dentro de la máquina virtual. Y después saltar de la máquina virtual al namespace que está corriendo en el host. Aquí marqué esta línea un poquito más gruesa porque ya que es una isolación a través de hardware, no es de software. Y después, una vez que salga la máquina virtual, tendría que volver a salir del namespace y del C group que está corriendo en el host para, entonces, sí, estar en el host y poder atacar a otros containers o robar información o lo que sea. A diferencia de los containers tradicionales, pues, aquí tenemos 3 capas de isolación. Una por hardware y 2 por software. Entonces, es un poquito más seguro. Pero cuando pensamos en, bueno, OK, el host está seguro del container, ¿no? Porque son 3 altos los que tendría que dar para poder atacar al container, al host, perdón. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay, no sé, un proceso malicioso en el host y quiere atacar al container? Pues, bueno, prácticamente es posible, ¿no? Ya que hay técnicas para manipular la memoria, para tener acceso a la máquina virtual y entonces al container. Una de esas técnicas se llama virtual machine introspection, que básicamente analiza la memoria de la máquina virtual y a través de ciertos algoritmos o templates que ya están definidas, accede a la información o ve los procesos, o la información que está corriendo dentro de la máquina virtual. Entonces, aquí tenemos un pequeño problemita, ¿no? ¿Qué pasa si algún, no sé, algún empleado que tiene acceso a este host decide, no sé, por su mala relación con su empleador, atacar el container o robar información o lo que sea? O sea, pues, para él sería fácil, ¿no? Sembrar un proceso y atacar directo al container. Entonces, nace la necesidad de los confidential containers, que básicamente en este momento, cara container está, digo, esto de confidential containers está aún siendo desarrollado. En estos, en los próximos meses, tal vez veamos una versión cero, donde básicamente la inscripción es a través de hardware, la inscripción de la memoria. Tenemos los mismos, del container al host, tenemos los mismos saltos que necesita hacer el container para poder atacar el host o para poder estar en el host, que son los mismos 3 saltos que vimos en la imagen anterior. Pero ahora el container está seguro del host. Ya que la memoria que está corriendo, que está en la máquina virtual, está encriptada, está encriptada a través de hardware, no son algoritmos de software. A diferencia de la inscripción de software y hardware, bueno, al encriptar tu memoria a través de hardware, de tecnologías de hardware, es más rápido que hacerlo a través de software, ya que el chip o la habilidad que está, la característica feature que tiene el CPU, pues es a través de hardware, la inscripción de memoria. Entonces, ya cuando algún proceso que ya está malicioso, que está corriendo en el host, intenta acceder a la memoria o intenta a través de, como vimos, virtual machine introspection, manipular la máquina virtual, pues, bueno, se va a topar con que ya la memoria está encriptada. Este, entonces, a través de estos mecanismos es como intentamos mejorar la seguridad de ambos, de ambas partes, ¿no? Tanto de tu proceso que está en el container como del host, a través de encriptación de memoria y a través de las tres jaulas que vimos anteriormente. Entonces, también en confidential container también tenemos otra cosa que se llama attestation, que básicamente consiste en que hay un proceso corriendo en algún servidor remoto, que es este KBP, que es un key broker provider, que es el que va a hablar con el container, a hablar con algún proceso que esté dentro del container. En este caso es un, se le llama attestation agent. Este key broker provider, le enviará alguna, algún challenge al proceso que está al agent, al agent, y el agent debe de enviar la respuesta. En este caso, la respuesta que envía de regreso al key broker provider no es correcta, ya que la memoria no está encriptada. Ese es el problema que tenemos aquí. En la siguiente imagen vemos que de nuevo el key broker provider envía un challenge, pero aquí la memoria está corrupta, ya que desde el host tal vez se intentó atacar o se intentó, se manipuló la memoria de alguna u otra manera. Y el agente, a la hora que genera su, vamos a decirlo así, su ID o su, o sea, pregunta al host que le dé su SHA o su ID de memoria, la memoria va a estar corrupta. Ese ID va a ser diferente al que se espera en el key broker provider. Entonces, de nuevo aquí, pues, la respuesta será incorrecta. Pero una vez que la gente verifica que la memoria está correcta, que está encriptada y todo bien, le envía la respuesta y la respuesta es correcta. Entonces, el key broker provider ya puede confiar, ya puede decir, OK, esta máquina virtual o este, más bien, este Kata container está verificado, está, tiene toda la información correcta, no tiene memoria corrupta. Entonces, es una, es un container en el que puedo confiar, en el que puedo compartir mis llaves para que pueda, no sé, desencriptar algún otro disco que está en el host o que pueda desencriptar algún archivo o lo que sea, dependiendo de tu necesidad, de la que tengas, de tu carga de trabajo. De esta manera es como pretendemos mejorar la memoria de ambas partes, ¿no? Mejorar la, perdón, mejorar la seguridad de ambas partes, tanto del host para que containers maliciosos no puedan salir o se les haga un poquito más complicado salir, digo, nada es imposible, este, y la seguridad del container en sí mismo. Ya que, por ejemplo, supongamos que tu container está corriendo alguna transacción interbancaria o algo, entonces, pues, no te gustaría que tu información quedara tan vulnerable o tan, que no estuviera encriptada, ¿no? Ya que, como repito, cualquier proceso malicioso que esté en el host pueda acceder a esa memoria. Esto es algo que va a cambiar hasta cierto punto la forma de ver los containers, ya que, pues, encriptación de memoria hasta ahorita no era posible en containers, entonces, con cada container pretendemos mejorar la seguridad de ambas partes, ¿no? Y, bueno, eso fue todo. Este, y, bueno, aprovecharé el espacio para decirles que estamos contratando el equipo de Kata Containers. Este, si sabes de Golang, de containers, de sistemas GNU, Linux, y sabes inglés, pues, este, y te gustaría trabajar en el open source haciendo Kata Containers, este es mi correo, por favor, si estás interesado, y si sabes de estas tecnologías, pues, aquí estamos en contacto, ¿no? envíame un mensajito y podemos platicar.